Bienvenidos y bienvenidas a este Rincón Literario, un espacio dedicado a la literatura y transmitido a través de la Biblioteca del Centro de Formación de Cooperación Española en la Antigua Guatemala. En esta ocasión, contamos con la presencia de la cineasta guatemalteca Pamela Guinea. Ella es una productora con más de 12 films en su experiencia laboral, entre los que destacan Gasolina, Las Marimbas del Infierno, La Jaula de Oro, Tesoros, Nuestras Madres y actualmente desarrolla varios largometrajes desde México, Guatemala y Paraguay. Pamela es además presidenta de la Asociación de Cine de Guatemala, Agacine. Bienvenida Pamela, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias Lucía, gracias al Centro de Cooperación Española por la invitación para poder tener esta charla. Estamos muy contentas de poder hablar contigo de libros. Bueno, me gustaría que me contaras qué papel tuvieron los libros en tu infancia. Fue bastante crucial, de hecho hace dos, tres días fui a la biblioteca de mi papá a buscar unos libros que necesitaba, yo sé que ahí los voy a encontrar y tuve esta como remembranza de lo que significó para mí los libros desde muy pequeña. Mi papá es tremendo lector, poeta, es escritor y a pesar de todas las mudanzas de país, del exilio y todo, siempre han dado como puede con sus libros o se va haciendo de bibliotecas nuevas. Entonces desde pequeña yo tenía curiosidad por todos esos colores, esos lomos, esa era como una serpiente así que me matizaba. Siempre pues jugaba con ellos y todo hasta que llegó el día que mi papá me dijo te voy a dar a leer un libro, yo tenía nueve años quizá y me dio a leer Carazamba de Virginia Rodríguez Macal, un libro chiquito pero me dijo mira tenés un mes. Yo un mes, pero digamos empecé a leer y obviamente me enganché y a partir de ahí no paré, entonces ya ni sin consultarle yo empecé a leer y recuerdo un libro que me marcó profunda, profundamente que es La madre de Máximo Gorky. Me marcó porque realmente me llevó como a otro lado, no sé, quizá por la relación con mi madre, la forma que está escrito, me lo leí y de hecho no lo he revisitado y hace poco pensé en él y dije lo voy a revisitar y tratar de entender por qué me marcó tanto, ¿sabes? Pero yo ahí empecé a leer muchísimo. ¿Y alguna vez te prohibieron algún tipo de literatura o de libros? ¿Tuviste libros prohibidos en tu infancia? Mis papás nunca fueron muy de prohibirme nada, pues siempre ha sido una relación muy abierta y se conversaba sobre cualquier tema y eso incluía la literatura, ¿verdad? Que incluso comentábamos los libros con mi papá. ¿Pensaste alguna vez en ser escritora? Siempre fue como mi sueño escondido, solapado, no sé por qué nunca lo desarrollé, quizá un poco como rebeldía de no, no voy a hacer esto porque es lo que esperan de mí, ¿verdad tú? Pero ahora he estado estudiando mucho entonces, pero ya cuántos años después. ¿Cómo llegaste al cine? Yo estudié arquitectura, estudié ciencias de la comunicación, como buscándome ahí un poco y estudié lo que es editar libros y con mi familia teníamos una editorial, tenemos una editorial, ahora no trabajo más en la editorial, pero en ese entonces empecé a trabajar en la editorial y a mí me gustaba mucho pues corregir textos, editar, organizar cuestiones porque a veces no solo era un libro sino organizar un equipo y tenía como esa facilidad. Y cuando empecé a estar y a vivir con el papá de mis hijas, él es cineasta, me di cuenta que tenía esa facilidad para organizar, para administrar, también para la lectura de los guiones, entonces se me hizo como muy fácil ese camino, ¿verdad? Entonces, y sobre todo la necesidad de trabajar en proyectos en común y de poder avanzar, ayudar, apoyar, ¿verdad? Entonces, así fui entrando al cine desde el lado de la producción y poco a poco he ido como abriendo más mi espectro, pero la producción ha sido lo que más he hecho y he tenido experiencia, que además creo que en mi oficio con la edición de libros sentí que había algo en común con la producción de cine, ¿verdad? Y sobre todo porque a mí me gusta mucho leer guiones, corregir, editar los guiones, entender esta narrativa, eso también ha sido autodidacta, pero ha sido a base de pura lectura, que es bien diferente a la narrativa literaria, a la narrativa de un guión cinematográfico, pero tiene como puntos en común también, o hay un sentido común, yo no sé cómo explicar eso. Cada vez he leído más al respecto y todo, pero antes era una cosa de pura intuición. La literatura y el cine están íntimamente relacionados desde siempre y, bueno, en tu vida, ¿cómo se relacionan? Cada vez más porque he estado escribiendo mucho, ahorita estoy escribiendo un guión de largometraje, escribí uno de corto, recibí un curso de guión, estoy trabajando muchísimo ahora más sobre el guión mismo. Camela, ¿en qué se parece el trabajo de productora cinematográfica con el de editora de libros? Ambas, es como cuidar los procesos desde el inicio hasta el producto, es un acompañamiento de todo el proceso de un objeto que es un libro, ¿verdad? Y el trabajo de un productor de cine creo que es muy similar, que es quien forma el equipo, es el responsable también técnica y financieramente de la película, ¿verdad? Y acompañas la película cuando se filma, cuando se posproduce, cuando se estrena, cuando hay como un amor a este objeto que puede ser un libro o una película y un acompañamiento, un cuidado, ¿sabes? Y que está ligado a textos, a libros, a escritos. El trabajo de producción siempre está como ligado a la administración, como que no entienden que la producción también es algo creativo y es parte de un todo. ¿Qué lee una cineasta? Yo creo que va cambiando, no es como una cineasta yo, digamos. Últimamente he estado leyendo bastantes mujeres, novela, poesía, eso ha sido como lo que me gusta desde siempre. Leo algunos libros sobre guión, ¿verdad? Sobre cómo escribir un guión o ciertas teorías. He estado leyendo bastante ensayo, sociología. La verdad es que leo un poco de todo, pero así como por gusto y placer, creo que la novela es de mis, de lo que más me gusta leer, ¿verdad? A una pregunta indiscreta. ¿Qué libros tenés en la mesita de noche? ¿Con qué libros te costás? Ahora, ahora tengo a Rosario Castellanos, tengo a Lucía Berling, que estoy leyendo. Los que le fui a robar a mi papá hace tres días es a Ortega y Gasset, a Humberto Eco y a Virginia Wolf. Y cuando te pones a leer eso, ¿no te dan ganas de hacer películas o cortos de todo lo que lees? ¿No pensás tan bien así cuando estás leyendo? Ay, esto se miraría bien en... Fíjate que justamente estoy leyendo porque estoy escribiendo. Bueno, ahora estoy escribiendo un guión con César Díaz, un guión de largometraje. La verdad es que estamos muy contentos con la escritura, con el proceso. A mí me tiene... ¿Cuánta vez escribiste un guión? Son unas niñas que se escapan de su mamá para irse a despedir de su abuela, que muere. Pero habla más, es muy intimista, habla más sobre ser mujer, ¿verdad? Ser mujer en Guatemala, ser mujer en este país, habitar nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Pero pues es eso, como lo cuenta desde el punto de vista de las niñas, este viaje, ¿verdad? ¿Qué libros de cine consideras imprescindibles? Mira, libros de cine técnicos, digamos, hay muchísimos, ¿verdad? O sea, yo puedo decirte libros sobre producción cinematográfica, libros sobre guión, hay libros sobre foto, pero más bien para mí en este momento en el que yo me encuentro ahora, creo que los libros de cine, si uno quiere contar una historia, son los libros que te ubiquen desde dónde la quieres contar, puede ser sociología, poesía, verdad, tal vez por eso yo estoy leyendo tantas mujeres ahora, ¿verdad? Porque justo quiero contar una historia de mujeres, ¿verdad? Pero es como escuchar voces de mujeres para ir encontrando tu propia voz, tal vez de alguna manera. Exactamente, entonces si tú quieres contar algo, es como rodearte de la literatura que te va a ubicar, que te va a decir desde dónde, o sea, te va a nutrir desde dónde quieres contar, o sea, hay que informarse, yo creo que a la hora de, hay que ser responsable a la hora de contar una historia, ¿verdad? Informarse, también seguir tu intuición, yo con eso no quiero decir que yo voy a copiarle a Lucía Berling, yo tengo mi propia voz y mi propia mirada, pero me nutren estas otras miradas, me nutre, me inspira a saber que hay mujeres como Lucía Berling que contaban tan profundamente sus historias desde donde ella está. Si quieres hacer una historia cotidiana, pero extraordinaria, lee, nútrete, infórmate. Les invitamos para consultar nuestro catálogo en WhatsApp a través del número 79 32 38 38. Sentís que el cine que están haciendo las mujeres trae otra corriente, una visión diferente que el cine que estamos acostumbradas a ver desde la mirada masculina, hay una propia voz de mujeres en el cine. Sí, yo creo que sí y creo que cada vez es más interesante porque cada vez estamos tomando más nosotros las riendas y con nuestra propia voz contando nuestras propias historias, ¿verdad? Y también las historias están súper ligadas a lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Justamente desde Agacine tenemos una muestra de cine hecho por mujeres que ya va por la segunda edición. Este año la tuvimos que hacer online debido a la pandemia, pero lo interesante de hacerla online fue el alcance que tuvimos, o sea, presencial hay un alcance interesante, pero este se disparó y sobre todo, en este caso, gente de México, Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemania, o sea, de donde sea la gente nos escribía, nos pedía y eran historias contadas por mujeres súper interesante porque eran temáticas que nos atraviesan profundamente. La apertura de las mismas mujeres porque, por ejemplo, es gratuito, pero para poderla ver tenías que llenar un formulario y entonces había algunas preguntas abiertas como, bueno, tú has pasado por algo así o nos quieres contar, podías poner no, no era obligatorio. La mayoría contestó contando sus propias historias. Hay una necesidad de que nos escuchen, de contar lo propio, de contar lo nuestro y la literatura es un camino y el cine es otro. ¿Tres años al Frente de la Cine? ¿Cómo resumir estos tres años? ¿Cuál ha sido tu trabajo al Frente de la Cine? Pues ha sido bastante interesante y enriquecedor, yo la verdad estoy contenta, tengo dos maestras de vida y de cine, una es María Novaro y otra es Paula Astorga, ambas mexicanas. Yo aprendí mucho de ellas sobre el sentido de pertenencia, ¿sabes? Y creo que el primer año, el primer periodo de dos años, yo dije, es importante que haya un sentido de pertenencia en el gremio cinematográfico. No sé si lo logré, pero digamos fue algo como que pensé que era importante abrirlo, abrir la asociación, abrir las redes, abrir la información y después se trabajó ya sobre la ley de cine, retomar la que tiene más de diez años, ¿verdad? Estar ahí engavetada. Entonces hacer ese trabajo ha sido un diálogo constante, es trabajo de ceder, es trabajo de luchar por lo que uno quiere, pero también ceder. Entonces hemos avanzado, no solo yo, es todo el equipo que conforma la Junta Directiva de la Cine. Quiero que me cuentes cómo ha afectado la pandemia, el gremio cinematográfico. Fíjate que a un mes de iniciar la pandemia hicimos un estudio que de hecho lo publicamos en nuestras redes sociales y se socializó bastante y sí, o sea, fue terrible el descalabro, creo que a nivel general, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de varias formas de acercarnos al Ministerio de Cultura. Ha sido difícil articular todos estos esfuerzos, que creo que eso es un poco lo más complejo, articular todos los esfuerzos, porque no solo es en cines, todas las artes, para que nos escuchen y para poder hacer algo en conjunto y en común, ¿verdad? Tenemos las veces que hemos ido al Palacio, en plena pandemia, a presentar nuestros proyectos para poder apoyar al gremio y ha sido muy difícil de ser escuchado. Todo ha estado parado, ¿verdad? El protocolo fue como de las cosas que más luchamos, la verdad todo. Un protocolo para las instituciones, digamos, avalado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud, que fuera cambiando según las disposiciones, pero un protocolo que además trabajamos con la Federación Iberoamericana de Productores, que es FICA, donde Agacine pertenece y tampoco logramos que las autoridades del Ministerio nos apoyaran en ese sentido. Entonces, cada quien trabaja con su propio protocolo, está un poco disperso. Es complejo hacerse escuchar, pero sobre todo articular estos esfuerzos. ¿Cómo va a afectar al cine que se va a filmar el otro año todo esto que está pasando? Depende cómo estén las disposiciones, ¿verdad? Yo creo que la gente ahora ya está filmando, tomando todas las precauciones, siguiendo sus propios protocolos, que es lo que te decía. Pero bueno, también quizá afecten las historias mismas, ¿verdad? Porque yo ya no sé si puedo hacer una escena con 300 extras, que sí se va a ver afectado, pero todavía no sé cómo. Digamos que la emoción de ir al cine y emocionarse en una sala quizá sea similar o parecida a ir a una biblioteca y buscar entre todos los lomos de los libros el que te encante, el que te elija a vos. Pero el chiste también del cine es que nos reunamos todos en una sala y tengamos una serie de emociones en una sala oscuras y sentir eso, ¿verdad? Yo espero que eso va a cambiar y está cambiando, pero ojalá no se pierda por completo, ¿verdad? Pero estos lugares son imprescindibles, pues, por lo menos para mí. Nos despedimos agradeciendo su presencia en este Rincón Literario, un espacio patrocinado por la Biblioteca del Centro de Formación de Cooperación Española en Antigua Guatemala. Ya saben que si quieren consultar este acervo bibliográfico, pueden escribir al WhatsApp 7932 3838. Nos vemos en noviembre en un próximo programa. Muchas gracias. 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 Gracias.